Amigas y amigos de TZ Deportes, hoy visito a nuestro canal una destacada vista asistente del fútbol chileno. Estamos hablando de Leslie Vázquez, quien ha tenido importante presencia dentro del país, así como también a nivel internacional. Bienvenida al canal y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti también por la invitación. Bueno, para comenzar te invito a que nos remontemos hasta tus inicios, para que podamos conocer un poco cómo inició tu camino en el arbitraje. Tengo entendido que desde pequeña te gustó el fútbol, gracias a una persona muy importante, tu padre. ¿Lo practicabas? ¿Te gustaba jugar? ¿Te gustaba jugar? ¿Y a ti la oportunidad de empezar en el mundo del arbitraje? Cuéntanos un poco sobre esta historia. Sí, la verdad es que fue, bueno, uno se encuentra con esta carrera del arbitraje en verdad, porque yo estaba cursando mi segundo año de universidad y me ofrecieron un compañero mío de ahí mismo, me dice, oye, te tengo que ir a arbitrar, los mismos árbitros que arbitraban el campeonato de interescuela, conocían a mi amigo, entonces necesitaban gente para, en realidad, mujeres, porque se avecinaba el Copa Coca-Cola y era de mujeres, que por primera vez se iba a dar ese año. Ese fue el 2007 más o menos. Entonces, por ende necesitaban mujeres y bueno, dije, vamos, probemos a ver qué pasa. Y mi práctica fue en Las Condes, me acuerdo, no sé, o Los Arnechea, no me acuerdo muy bien, pero era a unos médicos, como adultos. Entonces, yo estuve de asistente y la primera vez que yo me metí a la cancha, dije, esto es lo mismo. Ahí nació mi amor por el arbitraje en verdad. Fue así como que me encontré y, oh, esto me gusta, decía yo, no, me encanta, porque yo siempre fui atleta, me gustaba mucho correr, entonces era el complemento perfecto para mí, porque corría y además tomaba decisiones. Entonces, no, me fascinó y me envolvió. Cada vez más era meterme a la cancha y era disfrutar. Entonces, ¿desde tu principio fue como árbitra asistente? Sí, la verdad es que siempre partes así, como asistente para un poco empaparte de las reglas, porque en ese entonces yo no conocía el libro de reglamento, o sea, yo era lo que yo veía. Y es más, la primera vez que yo estuve en la cancha, estaba como mi jefe, estaba atrás mío y me decía cuándo yo tenía que levantar la bandera. Entonces, de a poquito me fui ya un poco empapando de todo lo que era el reglamento y ya después, cuando me puse a estudiar, y ahí sí ya agarré el libro y entendía un poquito más la regla. Bueno, y de ahí, de a poco se fue volviendo costumbre que arbitraras todos los fines de semana en el fútbol amateo. Pero, ¿cómo nacían para contactarte? ¿Te escribían? ¿Te llamaban? Sí, la verdad es que había un comité de árbitros y ellos como que nos designaban en la semana y ya sabíamos que el fin de semana me iban a tocar cinco partidos a arbitrar en el amateur. Entonces, cinco partidos el sábado y cinco partidos el domingo, si era secarse en la cancha literal. ¿Y en ese momento veías el camino del arbitraje como un proyecto futuro, como algo sólido, o solo te dedicabas a disfrutarlo y aprender? Mira, la verdad es que cuando estaba en el amateur, obviamente yo entré por la plata, porque me pagaban súper bien, o sea, era el partido de asistente y me pagaban cinco mil pesos, o sea, en esos tiempos cinco mil pesos igual era harto. Además que tenía que complementar mi carrera, porque antes de encontrarme con el arbitraje, yo trabajaba part-time en una cadena alimenticia que no es tan buena, pero, bueno, trabajaba de part-time. Y nada, que ver con mi carrera, o sea, me gustaba correr, hacer deporte, eso era lo mío. Yo estudié educación física, entonces, era el complemento perfecto. Y después, ya se me dio la oportunidad en 2010 para yo poder estudiar en el primer PET de seis meses que se dio en la INAF. Ese fue, de hecho, salimos varios árbitros de ese PET, que ahora estábamos ya en primera división, algunos son FIFA, entonces fue un buen PET. De hecho, muchos de los que llegamos a ese PET ya nos conocíamos porque arbitramos en el amateur. Entonces, pues, todo así como, era todo muy familiar. No era nada nuevo, siempre estuvimos juntos. Así que hice el PET de seis meses, me lo pagué, obviamente, con arbitrando también ahí, porque te mandaban a prácticas, como nosotros ya veníamos ya con prácticas, entonces faltaba lo teórico, que era lo importante. Entonces, complementábamos y nos pagaban también esas prácticas allá. Y cuando decidiste tomar ya este camino del arbitraje profesional, ¿qué te decía tu familia? ¿Qué opinaban al respecto? Mira, al principio mi mamá no entendía, y en realidad no le gustaba mucho quizás tampoco, porque hubo una vez que, bueno, yo arbitraba después en el barrio Barrio, no sé si tú conoces, pero en el cortijo, había canchas de tierra, y resulta que había veces que el partido nunca terminaba, porque o se agarraban, o había balazos, y no sé, era súper complicado. ¿Complicado? Entonces, sí, y cuando me iba, salió un reportaje en la tele ese año, mi mamá me dice, hoy me dice, no me diga, ¿y qué tú andas metida en esa cancha? Yo le dije, justamente en esa cancha yo estaba arbitrando. Muchas veces no tocó salir corriendo, pero bueno, era parte de, antes de conocer ya el profesional. Entonces, bueno, cuando llegué al profesional, mi mamá, bueno, ahí le tomó un poquito más el peso, y cuando me vio una vez entrando a la cancha con un balón en la mano, con dos asistentes, porque yo ya arbitraba, entonces me dijo, uy, te vi tan imponente, tan bonita, me dijo que me gustó. Y ahí entendió que a mí también me gustaba más que ser profe de educación física, en verdad. Como que cambió totalmente mi perspectiva de lo que iba a ser mi futuro, en realidad, porque yo iba a ser profe de educación física, quizá ahora, claro, estaría haciendo clases, quizá donde, pero bueno, fue, como te digo, el complemento perfecto en ese momento. Claro, y te preguntaba esto porque creo yo que el apoyo de tus más cercanos es lo más importante, sobre todo al principio. Si bien últimamente el arbitraje femenino ha ido tomando más fuerza, hace unos años atrás no era así. Cuando empezaste en el arbitraje profesional, ¿tuviste que sobreponerte a muchas dificultades? Sí, claro, es que ahora se ve un poquito más el fútbol femenino, pero nosotras siempre estuvimos involucrados. Imagínate, yo soy arbitra asistente FIFA del 2013, y resulta que hace dos o tres años atrás se me empezó a considerar como arbitra FIFA. Nosotros no es que de un día para otro llegamos a primera división, nosotros tenemos una carrera detrás que mucha gente dice, ¡Oh, ¿de dónde salieron estas niñas? Prácticamente como que nacimos el día que nos metimos a la cancha en primera división, y no fue así. Resulta que nosotras tenemos una carrera atrás, y nosotros también era como injusto un poco, porque veíamos pasar a nuestros compañeros, nuestros colegas que no tenían los cursos que teníamos nosotros en Paraguay, en muchos cursos que se dieron acá también, y veíamos que llegaban primero a primera división, y a nosotros no se nos daba esa posibilidad, solamente por el hecho de ser mujeres. Bueno, era así siempre, hasta que se dio la oportunidad, lo único que nosotros queríamos era que se nos abriera esa oportunidad, y rendir como lo que veníamos haciendo en realidad. Entonces, obviamente ahora nos tenemos que preparar el doble, porque correr con hombres es un poco más complejo, hay que estar a la par con el penúltimo defensor, entonces hay que entrenar más, yo me tengo que esforzar un poco más entrenando doble jornada, bueno, yo lo hago así, entreno doble jornada, siento que es una parte importante, porque si yo llego a la cancha ya, no sé, con dos kilos menos, voy a sentir que voy a estar más livianita, voy a poder llegar más rápido a la jugada, voy a poder tomar mejores decisiones, entonces ya eso va a pasar al segundo plano. Entonces yo por eso, durante toda la semana, me tengo que preparar para poder llegar al fin de semana al partido en sí. Bueno, y ahora que entramos ya en este tema, te invito a que nos metamos dentro de la cancha. En lo personal, ¿cómo vives los momentos previos a los partidos? Cuando estás en el túnel ahí con tus compañeros, ¿son muchos los nervios? Mira, la verdad que hay partidos y partidos. Sí, es complicado, es que no sé cómo decirlo, si me da miedo o me da como esa ansiedad previo al partido, si me sudan las manos, no, porque lo disfruto, o sea, cuando ya entro a la cancha ya me libero un poco, porque ya previo a estar en el túnel, yo ya boto un poquito mi estrés cuando yo estoy calentando. Es ahí donde un poco me saco ese nerviosismo y ya entro preparada. Pero no tengo algo así como que, hay algunos que no sé, tienen fotos, no sé, yo lo único que me encomiendo a Dios y que salga todo bien. Y como bien dices tú, los nervios van en proporción también con el tipo de partido que te toca dirigir. Hasta hoy, ¿cuál, según tú, ha sido el partido más importante que te ha tocado estar dentro de la cancha? Bueno, la verdad es que cuando fui al Mundial, en el 2019, ese fue un partido muy importante para mí porque era donde yo, era mi sueño llegar al Mundial. Ese fue mi real sueño. Lo demás, siempre cuando me preguntan cuál era mi sueño y todo, el 2019 fue mi gran sueño porque yo me preparé cuatro años para poder llegar al Mundial. entonces, claro, ya llegar era muy importante, ese partido fue muy importante para mí y bueno, a diferencia de acá con Primera División, también era un estrés mayor porque yo ya no competía con mis pares, sino que competía con hombres, que era más complejo. Entonces, sentía un poquito más de nerviosismo acá. Pero, bien, ese fue como el partido más importante y él con más nervios, creo yo. ¿Quiénes se enfrentaban en ese partido? España. España con Francia. Porque yo tengo ahí el registro de que también estuviste en un partido de Estados Unidos contra Ghana, en un Mundial sur 17. ¿Este partido fue bien importante para ti? ¿Cómo sabes? ¿Lo voy investigando ahí? Sí, ese partido fue importantísimo, creo que ese fue el que me abrió las puertas para el Mundial adulto, porque en ese partido hubo un gol no gol cuando no existía el VAR y y claro, era para Estados Unidos el gol no gol y la niña sale celebrando como que si fuese gol y eso no entró a la duda, pero yo sabía y yo lo había visto y le dije no, 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 no es gol, no es gol, no es gol. Y claro, después cuando analicé dónde estaba parada, que estaba en un Mundial y que me estaba jugando prácticamente mi pase para entrar al Mundial adulto, dije yo ahora esperar a salir de acá y ver todas las cámaras porque ahí sí que teníamos varias cámaras para poder ver después del partido. Entonces ya cuando salimos y vi la jugada y acerté, me vino un relajo pero pero heavy y ahí fue que un poco que me hice conocida pero pero claro fue en el minuto uy yo quería puro que terminé el partido para poder ver esa jugada porque yo me estaba jugando como te digo mi pase. O sea, se podría decir que ese fue como un punto de inflexión en tu carrera. Sí, sí, totalmente. Uy, había olvidado ese gran momento. Sí. En medio de los partidos ¿eres de las árbitas que le gusta mantener un diálogo fluido con los jugadores o prefieres mantener la distancia y hablar lo justo y necesario? Sí, lo justo y necesario porque palabras sacan palabras y de repente bueno, a cada uno cuando estamos en la cancha yo creo que a ti también te debió haber pasado si jugaste corre sangre por nuestra pena entonces si yo le digo algo él me va a responder y yo le voy a decir algo entonces palabras sacan palabras y prefiero que no lo justo y necesario y y nada eso queda ahí. ¿Te ha tocado pasar algún momento ingrato con el busco alguna discusión algún conflicto? no cosas que que sean de momentos pero no un conflicto mayor no no nunca entrompearme tampoco con ello y otro factor bien importante es el tema del público en tu caso ¿cómo trabajas la presión? ¿qué significa tenerlo ahí muchas veces reclamando esos cobros y gritándote constantemente? mira ¿sabes qué? como que bloqueo un poco el tema del ambiente porque estoy tan concentrado en mi trabajo que no no escucho además tengo el intercomunicador que tengo que estar hablando con el árbitro también está el tema del VAR entonces como que se bloquea todo eso y además me tengo que concentrar en cancha porque si se me arranca el jugador y no alcanzo a llegar o no tomo una buena decisión por estar escuchando el ruido ambiente creo que eso no sé es como innato quizás a todos los asistentes o árbitros nos suele pasar porque nos concentramos mucho en lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo entonces no eso pasa como a segundo plano no por lo menos a mí no me no me molesta o sea no no es parte ¿no le tomas atención? ¿te preocupas del partido? sí me preocupo del partido ¿y qué consideras tú que es lo más difícil en tu labor de asistente dentro de la gente? bueno la labor de comparando un poco con el árbitro en realidad porque el árbitro tiene varias situaciones donde puede dejarse ir jugando puede dar una ventaja nosotros no porque para nosotros es la decisión puede ser que ahora que tenemos el tema del VAT podemos hacer delay si es que hay una jugada fina de fuera de juego hacemos un delay terminan gol y yo levanto bandera si es gol el VAT si está habilitado ese jugador que yo considero en cancha que estaba fuera de juego el VAT me lo va a hacer que sea gol y no voy a tener ningún problema pero sí también eso quiere decir que un punto menos para mí en cancha no es que sea ah no si lo limpiamos y ya listo no porque yo tomé saqué mal la foto entonces es lo más difícil porque nosotros tenemos una oportunidad durante todo el partido quizás y esa oportunidad tiene que ser asertiva si no como punto menos que te digo yo y a ti también te ha tocado estar trabajando ahí desde arriba desde el VAR ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿cómo consideras tú que ha sido tu implementación dentro del fútbol? bueno porque se trata de hacer justicia esa es la idea del VAR de repente la gente todavía no entiende mucho cuando hacen un llamado al árbitro no es para por ejemplo él no sanciona un penal en la cancha ¿verdad? porque él no lo considera así lo llaman por un potencial penal para darle una segunda oportunidad porque hay un hay un roce algo más pero no es para hacerle cambiar totalmente su decisión el árbitro tiene una segunda oportunidad para ir a evaluar esa jugada y considerar si es penal o sigue con su decisión que no es penal pero no es que porque te llame el VAR sí o sí tienes que sancionar un penal no le dan una segunda oportunidad al árbitro para que pueda ver esa jugada y realmente decidir si hacer tono ¿y ustedes también tuvieron que hacer cursos para poder aprender a utilizar esta tecnología? sí claro nosotras bueno como terna mundialista nosotros nos llevaron el 2019 en marzo del 2019 nos llevaron a Doha a hacer dos cursos previos que uno era en cabina y otro era en cancha fueron 15 días en cancha y después 15 días en cabina que fueron en distintos momentos íbamos y volvíamos a Doha cuando me lo imaginé nunca pero lo hacíamos eso fue en marzo del 2019 y ahí no hicimos el curso y bueno me imagino que te gusta más estar dentro de la cancha ¿dónde prefieres estar? sí por supuesto tomando decisiones en cancha pero no descarto el van me gusta también sí es súper bueno o sea es parte del trabajo también de hecho yo por ejemplo nosotros acá bueno mi pareja es árbitro también entonces la tele siempre está aprendida en el canal del fútbol entonces vivimos de eso también entonces como que estamos siempre en el bar evaluando la jugada bueno para ir terminando con nuestra conversación me gustaría que hagas una reflexión de lo que ha sido tu carrera hasta el día de hoy y sobre lo que te gustaría llegar a lograr de aquí en un futuro uy bueno mi carrera fue como te dije el comienzo inesperada tiene matices esta carrera porque lo pasas muy bien eres muy feliz durante mucho tiempo pero también tiene un poquito de de desazón cuando no aciertas en cancha y y eso duele aunque la gente diga no que ah que son ladrones y que nos están robando en realidad no es así en realidad cuando uno se equivoca es complejo uno lo vive y yo que vivo de esto es súper complicado pero tiene más más cosas más cosas buenas el tema del entrenamiento con tus padres es muy muy motivante y y te ayuda a seguir nada mis pretensiones para el futuro bueno ojalá llegar al mundial del 2023 próximo año y y nada si no es así voy a seguir trabajando dando lo mejor de mí siempre tratando nada a mí me apasiona esto me gusta mucho hay árbitras que vienen llegando también y y quizá a lo mejor más de alguna va a ver este video y decirles que que no bajen los brazos porque no es fácil llegar hay momentos que uno tiene que dejar de lado muchas cosas por ejemplo no sé este fin de semana que fue largo a mí me tocó arbitrar ayer eh tuve que dejar no sé eh mi familia que fue de de vacaciones por estos días eh me invitaron de repente a un carrete y yo no puedo ir porque me tengo que dedicar a mi trabajo entonces hay muchas cosas que uno tiene es como tira y afloja pero en realidad cuando uno quiere llegar la disciplina está y y tiene que ser ese el centro y y lo demás pasa en segundo plano después va a tener tiempo a lo mejor pero hoy es el momento de de mirar y y y ser disciplinado para poder llegar a a cumplir un sueño no es fácil pero se puede se puede claro y por lo mismo quiero felicitarte felicitarte por todo lo que has logrado ayer te vimos ahí dirigiendo el partido de Colo Colo con los kids eh agradecerte también el tiempo que estuviste aquí para estar con nosotros compartir un poco sobre tu historia y desearte lo mejor para que puedas seguir cumpliendo tu objetivo muchas gracias gracias por la invitación y nada cuando quieran eh hacer otro live o no sé cómo se le llame a otra entrevista pero bien muchas gracias por la invitación y nada nos estamos hablando muchas gracias a ti que estés bien chao chau